La Universidad Juárez del Estado de Durango ha trabajado en el estudio del escenario que actualmente propone el nuevo panorama en materia judicial, principalmente en la preparación de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, quienes deberán capacitarse en lo referente al nuevo sistema de justicia penal que desde hoy entró en vigor en todo el Estado. Sí, que nosotros ya hemos estado trabajando en este proceso, ya tenemos algún tiempo, tenemos un escenario similar a los que son las salas de juicios orales, donde los alumnos se preparan, también estamos trabajando para impulsar más la oratoria, para que tengan esa habilidad oral que hoy se va a requerir más que nunca en los abogados, que había sido una tradición, se había perdido y que hoy reiniciamos otra vez, que por cierto nuestros jóvenes estudiantes han tenido un gran desempeño a nivel nacional en estos concursos de oratoria. Tenemos un reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde la Universidad Juárez del Estado de Durango ha impulsado este procedimiento a través de sus programas de estudio. La NUYES misma nos está señalando también que todas las universidades públicas, por lo menos, debemos tener ese impulso para que todos en este tema de educación impulsemos este nuevo sistema de justicia penal y que mejor que Durango, que ayer se puso en marcha en su totalidad, pues también la Universidad Juárez del Estado de Durango sea pionera en este tema. Reportó para HP y Análisis Político, Erika Uribe.